Tari Beques Se espera de mí Hay algo ausente Que desorienta mi suerte Si hay que ir así Para olvidar Que lo era todo para ti ¿Quién soy que es normal? ¿Hasta qué punto el silencio va a permanecer? ¿Qué voy a dejar de ser? Hay algo aquí Que no se espera de mí Hay algo ausente Que desorienta mi suerte ¿Qué voy a dejar de ser? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!